¡Hola, hola chicas! ¿Cómo están? ¡Feliz Navidad! Aquí estoy, aquí estoy. Hola mis hermosas, ¿cómo están? ¡Feliz día, tarde, noche! A la hora que me estés viendo en el videíto del día de hoy, como pudieron ver en la portada, vamos a armar nuestro árbol de Navidad. Voy a armarlo, voy a sacarlo de la caja. Sé que falta mucho para Navidad, pero esto es una colaboración con la compañía King of Christmas y tengo que subirles el video ya. Así tienen la oportunidad de ver la calidad, cómo viene. El año pasado yo estuve trabajando con ellos y el árbol que me mandaron es un sueño, una belleza. Este, como pueden ver, es totalmente diferente. Aún aquí, obviamente, no lo he abierto, pero ya pudieron ver la foto en la portada y estoy muy emocionada. Primer árbol que tengo de este color. Siempre hemos decorado de la Blanca Navidad. Ya hemos puesto el árbol blanco, pero este año nuestro árbol, nuestro pino es verde. Ay, Dios mío, estoy emocionada. No te muevas de allí, quédate hasta el final del video. Lo vamos a estar colocando aquí, chicas, ya llevando con mi pijama navideño que me queda grande. Bien comodita para poder armar el árbol bien. Entonces, vamos a ponerlo en nuestra esquina fashion, en la esquina que va. Y como pudieron ver, en mi canal de blog estuve poniendo esta vez la chimenea aquí como para darle un toque diferente al año pasado. Porque el año pasado teníamos la chimenea del otro lado, entonces quiero hacer las fotos y los videitos, la chimenea al lado del arbolito que se vea algo diferente a lo que le compartí el año pasado para que no se me aburran. Estoy tan contenta. Así que, chicas, vamos ya a sacar el árbol. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! 205 minutos. Mi corazón está latiendo tan fuerte, chicas. Ese árbol pesa. Hubo un momento que yo dije, no, aquí tengo que esperar que llegue a mi esposo porque no podía con el árbol. Este árbol, miren qué bello está. Ahora vamos a hacer tomas de cerca y ya lo van a ver encendido. es más amplio que el del año pasado, siento yo que el del año pasado como que era más recogido y más alto está tan hermoso, creo que en pantalla no se ve tan grande como aquí en la sala voy a correrlo un poquito más hacia atrás por el sofá porque ustedes saben que no tengo espacio lo quería pegadito a la chimenea, no sé si dejarlo allí chicas en estos momentos en la compañía King of Christmas los árboles están en descuento estos son árboles chicas de excelente excelente calidad el del año pasado está igualito, está intacto, no se le cayó la nieve ni nada y este tiene una textura, ahora le voy a hacer un acercamiento que parece pino real está muy bonito, si lo compran les va a llegar en la caja para que vean el papelito que lo tuve que abrir para ver cómo se montaba porque no sabía bien, aquí vienen los pasos, muy importante la gran mayoría de los árboles de King of Christmas trae las luces incluidas así que no tienes que preocuparte por poner luces ni nada, te ahorras ese dinero viene con esta bolsa que me encanta para guardar el árbol luego que pase la navidad lo que me parece genial porque la caja ocupa mucho espacio y esta bolsa, metemos el árbol allí que cabe perfectamente y lo podemos guardar en cualquier espacio del hogar, miren y también trae incluidos estos guantes que me encantan ahora vamos a empezar a abrir lo que son las ramitas completas para no dañarnos las manos y también los que como el del año pasado que tenía bastante nievecita se llenan las manos así como de, como que se resecan esto es ideal, me encanta y vienen incluidos en todos los árboles que ustedes compren allí voy a dejarle la información de la página allá abajito por si quieren hacer sus compras si aún no tienen árbol, si quieren un arbolito nuevo yo se los recomiendo, este es el segundo lo pedí diferente para probar qué tal era la calidad qué tan real se veía porque tiene muy buenos reviews y en realidad se ve bello ahora prendido ok mis bellas, hay demasiado sol pero llegó el momento de la verdad vamos a encenderlo a ver si allí se ve bien allí ahora puede que mi cara la vean un poco oscura pero un poco en el arbolito ok 1, 2, miren el control y 3 exactamente así es nuestra navidad para este 2022 chicas ese estilo que ven allí es el que le voy a estar compartiendo de decoración verde con dorado imagínense ese árbol repleto de dorado quiero que se vea el pino obviamente porque quiero decorar con verde completo, pequeños toques sutiles no mucha decoración voy a estar incluyendo algunos accesorios navideños pero solamente el pino y las luces chicas es navidad entonces este año como a diferencia del año pasado no quiero cargar mucho el arbolito le voy a traer un estilo muy glam pero con pocos accesorios donde nuestro árbol de navidad sea el centro de la navidad es decir, el pino verde ¿qué les parece? estoy súper emocionada no sé, aquí no me veo bien miren para acá qué lindo primer árbol verde que tiene su amiga Nadie y ya está súper recomendado ahora enfóquense en esto vamos a ver que se vea bien voy a arreglar las luces aquí creo que allí se ve mejor chicas creo que allí se ve mejor los árboles de King of Christmas vienen todos diferentes este este trae luces a color porque si hay alguien que le guste las luces a color no sé pues lo puede poner miren ese es el número uno todos estos son efectos diferentes que trae el árbol de navidad ok voy a poner hold up obviamente mi favorito es el número uno así que así lo voy a dejar ¿qué les parece? a mí me encanta chicas anímense ya saquen su árbol aunque no sea Halloween no importa planten ese árbol en esa sala para comenzar con la navidad que dura bien poquito miren para acá qué belleza ay Dios es que esa compañía vende los árboles un poco costoso pero tú inviertes y es un árbol que vas a tener por muchos, muchos, muchos años obviamente un estilo que te guste ay qué hermoso es que ya sin decoración se ve bonito chicas dígame miren quiero enfocarme en lo que es el pino quiero que vean bien cómo se ve el pino chicas me encanta que estos árboles traigan las luces incluidas perfecto, exacto no necesita nada más en la noche obviamente se ve más iluminado porque ahora hay mucho sol ok ok mis bellas voy a dejar el video hasta aquí y mañana espero traerles y compartirles las primeras compras navideñas si vieron el video anterior estuvimos yendo a Hobby Lobby y compré obviamente decoración así que por favor ya saben porque YouTube en ocasiones no notifica de que viernes o sábado tenemos video de las primeras compras navideñas de su amiga Nadie ya saben el color que vamos a estar decorando de verde con dorado y así nada más bello, divino, glam para las chicas que aún no sepan de qué color decorar bueno decoren igual que su amiga Nadie que para eso son mis videos para inspirarlas a todas para darle inspiración, ideas, motivación y pongan su hogar bien bonito y en armonía les mando un beso mil bendiciones chicas las quiero mucho he estado trabajando en mi proyecto ya saben que abrí mi propia línea de productos para el hogar en dos horas fue agotado la página web completa con muchos productos cientos de productos que tenía todos fueron agotados quiero compartirles un video por acá dándole detalles del proceso de cómo fue todo estoy muy feliz muy agradecida con todas las chicas que me apoyan de sin saber si mis productos eran de buena calidad que lo son son así como su amiga Nadie glam divinos olorosos los compraron se agotaron y tengo el DM lleno de personas que quieren de mensajes de personas que quieren más productos así que debido a que ya abrí mi propio negocio mi propia empresa voy a compartirles un poquito les voy a compartir los videos de navidad las decoraciones de navidad en cuanto las tenga no voy a esperar esto lo otro porque quiero quedar bien con todas ustedes que año tras año ven mis videos porque tengo que enfocarme en los productos de la navidad mi colección navideña para el hogar y eso lleva un poco de trabajo y quiero sacarla para el próximo mes así que entonces estaré compartiéndole el video y también estaré enfocada en los productos y la colección nueva que voy a compartirles de velas navideñas para el hogar les mando un beso mil bendiciones que tengan un excelente día tarde noche a la hora que me estés viendo y por favor sígueme en el canal de blog que ahí pueden estar al día más de lo que le pasa a su amiga Nadie bye chicas bye feliz navidad chicas